Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que si igual es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Oh, para ti Y cuando estoy frente al mar Quisiera que estés allí Y entre gaviotas volar Debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que si igual es diferente Mira el otro lado de la gente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Oh, para ti Diga que si igual es diferente Mira el otro lado de la gente Diga que si igual es diferente Donde voy a estar siempre presente Diga que si igual es diferente Porque sobre el abismo hice un puente No digas que si igual es diferente Déjame amarte Déjame amarte eternamente Diga que si igual es diferente Diga que si igual es diferente ¡Gracias!